Te voy a quebra huesos engajados, quebra huesos, mándale saludos a la raza que te conoce en el YouTube. Toda la raza me llega a estos cabrones que son de raza. Somos todos iguales, hispanos, americanos, no importa. Para la gente que no sabe, ¿dónde eres tú? Yo soy de Honduras, nací en Honduras, pero ya tengo aquí 17 años, no más. O sea, llegué a los 17 años, llegué aquí a este país. Gracias a Dios, que nunca me han deportado. No han cometido delitos, no han cometido errores. Le tengo aquí delitos mayores. Yo los delitos chiquitos. No, no los delitos mayores, los delitos del Mr. Minio. Te han agarrado ahí en la Western, parados. Te han agarrado pronto, tomado. Bien tomado. Te voy a dejar igual licor, la primera o la segunda? La primera. ¿Aquí? No, que no sea muy lejos, que me camine yo. Mi saludo para ustedes, vio. Órale pues. Yo los quiero mucho. Te cuidados. Siempre, gracias. Y que viva Honduras también. Ándale. Y México. Órale. Va. Eso es todo, papá. Ya tú sabes. Vamos.